En algún punto de nuestras vidas, hemos hecho lo impensable. Ya sabes, viendo cuántas ligas caben en una sandía antes de que explote. La paciencia es clave en retos como este. ¿Puede esta enorme fruta pasar el reto de las 100 capas? ¡Casi llegamos a las 100 ligas! ¡Wow! ¿Viste eso? Sí, 100 ligas fue lo que tomó para volver a esta fruta un desastre total. ¡Qué sorpresa! ¡Hora de los regalos! ¡Wow! Me pregunto qué es esto. Solo hay una forma de saberlo. ¿100 capas? ¿Qué? No pude evitarlo. Dejemos el pastel en la cocina. Espera, ¿hay 100 capas de papel aquí? ¿Hay alguien ahí? Todavía está pasando. Tengo que estar más cerca. Gracias, Hannah. Ok, solo quedan dos capas. Al menos los papeles son bonitos. ¿Terminé? Creo que no. Espero poder reciclar todo esto. Ya ni siquiera siento los dedos. ¡Vamos! Acostarse fue un buen truco. ¡Sí! Por fin llegué al final. Ok, hora de la revelación. Aún desenvolviendo, ¿eh? ¿En serio? ¿Todo esto por un asqueroso abrazo? No, eso no es justo. ¡Vamos, Olivia! ¡Es tu cumpleaños! Está bien, te atraparé eventualmente. Hora de un poco de cuidado personal. Bueno, cuidado del pelo, más bien. ¿Te importa si tomo de tu mascarilla? ¡Eso fue más de la mitad! Un segundo. ¿Te gustan las cremas, Hannah? Entonces, te encantará esta que conseguí para ti. Mezclemosla. Se ve bien, ¿no? ¡Oh, Hannah! Te conseguí tu propia mascarilla. Pero hay una trampa. Ok. Es bueno para el cabello, ¿no? ¡Qué bonito color! Viene la capa número uno. Ok. Hasta ahora, todo bien. Algo me dice que voy a tardar. Pero poco sabe Hannah que se está tiñendo el pelo de azul. Ok. Debo estar a medio camino ahora. Debería llevar el pelo así. Si entrecierro los ojos. Parezco una estrella de rock. ¡Perfecto! Solo un par de capas más. ¡Ah! Eso no es bueno. ¡Y listo! ¡Bum, nena! ¡Oh! Esa fue una mala idea. ¡Ah! Se siente tan increíble. Veamos este hermoso y brillante pelo. Ah, ¿qué? ¿Este es mi pelo? ¡Oh, oh! Ya vio lo del color. ¡Qué hermoso picnic, Hannah! Ahora a refrescarse. ¡Ups! Eso no debería pasar. ¿Alguien quiere cinta adhesiva? ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¿Y mi plato? ¿De verdad? ¡Olivia! Parece que está muy ocupada. Siempre que... ¡Ey! ¿También pegó esto? Suficiente. ¡Casi acabó! ¿Cuál es tu problema? ¿Te encanta la cinta? ¿Qué tal 100 capas de ella? ¡Oh, no! ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Tres rollos? ¿Cuatro? Tomará más que eso. ¡Mira esto! Esto no va para el Insta, ¿verdad? Arreglemos esto. ¿Así está mejor? ¡Oh! No sabía que te gustaban los árboles, Olivia. ¡Nos vemos! ¡Hora de empezar con las cejas! ¡Bien! Mejor me preparo. ¡Réstame esto un segundo! ¡No dijiste, por favor! ¡Cálmate! ¡Solo será un segundo! ¡Ah, sí! ¡Puedes tenerlo todo lo que quieras! ¿Sien capas de esta cosa? Quizás no sea tan malo. ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Las cosas se ponen difíciles! ¿Podría hacerlo mientras duermo? ¡Asco! ¡Se formó una costra! Espero tener suficiente desmaquillador. ¡Vamos! ¡Tengo que estar casi lista! ¡Parece que usará cemento! ¡Horror de horrores! ¡Parezco una loca! ¡Está hirviendo! ¡Tengo que lavarlo! ¡Parece que usará cemento! ¡Parece que usará cemento! ¿Quieres cambiar la cita? ¡Debo irme! ¿Esas cosas están vivas? ¡Suficiente! ¡Me esconderé! ¡Hey! ¡Tome este nuevo sabor de camino aquí! ¡Gana! ¿Comparte quieres? ¡No! ¿Así que te encanta el chicle, no? ¡Recurro al reto de las 100 capas! ¡Wow! ¡Es como si fuera mi cumpleaños! ¡No sé si puedo masticar todo! ¡Pero puedo intentarlo! ¡Parece que es gracioso, Olivia! ¡Te lo demostraré! ¡Voy a apilar 100 de estos hasta el cielo! ¡Parece que se van a caer! ¡Qué agotador! ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Faltan unos cuantos más! ¡Wow! ¡Lo está haciendo! ¡Sí! ¡Empieza este chicle a piladas! ¡Y solo queda una cosa por hacer! ¡Hm! ¿Cómo puedo... ¡Qué rico! ¡Cuidado, Hannah! ¡O podrías quedar atorada! ¡Qué asco! ¡Ojalá tuviera una bocota! ¿Más vale seguir? ¡No! ¡Voy a explotar! ¡Oye! ¿Competirías en un reto de las 100 capas? Comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal de 1, 2, 3, Go Challenge Spanish para más videos increíbles como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!